¡Hola! En esta ocasión, en este video les quiero mostrar cómo hacer tostadas o totopos. Bueno, este video lo estoy haciendo debido a que hice un video de chilaquiles, entonces ahí les estaba diciendo que yo los hice con este tipo de tostadas, estas tostadas son de Oaxaca, entonces ¿dónde las pueden conseguir? Pues solamente en una tienda donde vendan cosas de Oaxaca. Así las consigo aquí también o me las mandan de allá mis papás. Bueno, estas tostadas son típicas de allá, les echan frijoles o ensalada de nopales, después estaré subiendo unas formas de cómo prepararlas para las personas que cuenten o puedan conseguirlas. Bien, para las que no pueden conseguir este tipo de tostadas y la ventaja de hacer los chilaquiles con este tipo de tostadas es que no van a tener grasa, ¿no? Estas tostadas son unas tortillas normales que hacen las señoras allá, las hacen así grandes con la masa pues 100% de nextamal. Y de tanto que las están volteando y así las dejan dorar, entonces son tortillas normales pero las dejan dorar. No sé exactamente cómo las hagan pero yo así veía que las hacían mis tías. Bueno, pues también las pueden hacer con tortillas normales que tengan, pero para eso van a necesitar hacer las tostadas. Yo hago esto, pueden cortar las tortillas así en triangulitos. Y después de que las corten, las pueden dejar secar. Es más fácil que se les hagan los totopos. Ya, yo conozco esto como totopos, ya en cuadritos. Y así entera la tortilla como tostadas. Entonces yo estas ya las dejé secar. Las dejan así, nada más extendidas en su mesa. Si es en el sol, pues mejor o si no, nada más de unos dos días. Antes se les van a hacer más duras y así es más fácil que las metan en el aceite. Una se les van a dorar más fácil y la otra van a consumir menos aceite. Estos entonces ya cortados los pueden dejar así que se sequen, que se oreen tantito al aire libre. Y ya van a estar listos igual para dorarse. Entonces por otro lado ya tengo mi aceite. Háganlo en abundante aceite. Estos tips o estas ideas son bien fáciles, solo que las doy por igual hay personas que no saben, no tienen ni idea de cómo hacer las tostadas o cómo hacer estos mentados totopos. Miren, aquí estoy dorando las tortillas. Ustedes van a ver la diferencia entre que ya están un poco secas, que ya están duras, a la diferencia de los totopos. Miren, están bien rápido y eso que mi aceite está a medio fuego, porque si no se quema también el aceite. Y luego, luego la voltean, entonces ya toma el color dorado. Y es mucho más rápido y más fácil. Esto hacía yo en el restaurante donde trabajaba. Dejábamos las tortillas de un día para otro extendidas en una mesa y nos la pasábamos dorando. En los restaurantes mexicanos es muy común que queden este tipo de totopos. Cuando uno se sienta en la mesa, cuando recién es que llega uno a la mesa, es lo que dan como aperitivo o como botana. Con diferentes salsas mexicanas. Y bueno, en lo que llega el platillo, entonces está uno botaneando con estos totopos y saben muy ricos. Bien, les vamos a dar la vuelta. Se le va a dar la vuelta cuando ustedes vean las orillitas ya medias cafecitas. Y vean, las estoy pasando aquí en una coladera. De hecho, no escurre nada de aceite, vean. Y bueno, esto pues para que ustedes tengan sus propias tostadas y no estén comprando las de paquete, obvio van a ser más ricas estas que hagan ustedes. Son caseras y sin ningún químico o conservantes que pues por lo general le ponen a la comida empaquetada. Les va a costar un poquito de trabajo, sí, pero nada como lo he hecho en casa. Pueden usar otra cuchara, yo no tengo aquí en la mano. Pero solamente son ideas que les quiero dar. E igual a escurrirlos. Entonces, ven, tardaron más los totopos que las tostadas. Miren, otra cosa, que les doy otro tip aquí. Estas tortillas son de las blandas, entonces lo mismo pueden hacer con las duras en el momento que las sumergen en el aceite. Para que no les queden así como... Si las fríen más planas, más, más planas. En el momento que están friendo, Aplástenla con la ayuda de dos palitas planas. Hagan presión. Y miren, esto es lo que les digo. Que cuando están así blandas, se le hacen pequeños huecos aquí en lo que es la parte de la carita. Entonces ahí se les va a meter la grasa. Sin embargo, cuando están así duras, ya secas, No se les hace eso. Entonces consumen menos aceite. Eso está probadísimo. Entonces van a estar así cociéndola, Aplastándola y de esta manera no se les va a hacer... Hacia los... No se les va a doblar hacia los lados. Bueno, ya por último, Lo que pueden hacer también es espolvorear un poquito de sal y pimienta A los totopos, a las tostadas. Esto lo hacen en el restaurante. Trabaja mi esposa con los totopos. Y esto lo tienen que hacer recién la sacan del aceite. Así tienen un poquito de grasa y más fácil que se le pegue la sal. Y pues bueno, vean la diferencia. Esta es la que estaba ya como la tortilla blanda. Entonces aquí estos huecos son los que se le hacen. Porque están así blanditas, se esponjan. Y estas no. Vean. Bueno, pues espero que ya para la próxima lo pongan en práctica. No compren tostadas de las de paquetito. Yo sé que es más fácil, pero saben más ricas estas también. Hechas en casa. Y pues bueno, Estas tostaditas que las pueden comer untadas con frijoles, Ensalada de nopales, saben muy ricas o simplemente con salsa. Y bueno, también es una buena idea como para no desperdiciar las tortillas que a veces nos sobran. Entonces no las tiren a la basura. Yo siempre les digo, no tiren comida a la basura. Simplemente déjenlas en la mesa, déjenlas orear, que se sequen. Y para el otro día amanecen muy bien, perfectas para poderlas freír y hacer tostadas. Pues bueno, las pueden comer así con frijoles y queso, frijoles refritos. En la salsa, así es como los, generalmente los sirven en los restaurantes mexicanos para estar botaneando. Se nota la diferencia de las que son de paquete a estas que son caseras. Lo siento, tuve que cortar porque me está ahogando. A mí me dicen que pruebe la comida, pero de verdad que es imposible a veces no tronar la boca. Y pues bueno, yo temo que en una de esas me vaya a ahogar. Porque pues bueno, tengo que estar hablando y al mismo tiempo probando la comida. Pero bueno, todo sea por darle gusto a ustedes. Y otras personas lo criticaran, pero no importa. Hay que antojarlos y esta es mi forma. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, un dedito arriba por favor. Califica, comenta, suscríbete a mi canal y sígueme por Facebook. Hasta la próxima. Hasta la próxima.